Buenas tardes. Es un gran gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Roxana Patiño. Para quienes no me conocen, he sido profesora titular hasta hace pocos años de la Cátedra de Literatura Latinoamericana II y celebro esta celebración. Me encanta estar con ustedes y mi contribución de algún modo intenta acercar algunas breves reflexiones en torno a los vínculos entre las vanguardias hispanoamericanas y el modernismo brasileño, así como también detectar algunas características de una publicación muy cercana y muy vinculada a la Semana de Arte moderna, como es la revista Claxon. Para eso voy a tratar de compartir algunas imágenes con ustedes, así, no sé si tan aburrido, y entonces quisiera comenzar, bueno, de algún modo reflexionando, haciendo algunos apuntes sobre este vínculo o esta falta de vínculo entre estos dos procesos, porque en general tendemos a pensar que cuando hablamos de las vanguardias latinoamericanas, incluyendo la brasileña, estamos hablando de un término que ha articulado ya territorialmente desde el inicio este acontecimiento tan disruptivo y de intenso impacto en las letras y en las artes del continente. Sin embargo, como hemos señalado muchas veces a lo largo de los años en que hemos dado este movimiento en la cátedra de Latinoamericana II, este fenómeno de las vanguardias, como el de otros importantes movimientos literarios no tuvieron a lo largo del siglo un tratamiento homogéneo y tampoco en lo que va del siglo XXI. Ya sabemos que cada presente construye su pasado, que configura su tradición y las vanguardias no escapan a todas estas coordenadas de reflexión que cada época le propone. Así, en general, hemos marcado tres grandes momentos en los que las vanguardias han tenido importantes instancias de redefinición. Una primera etapa entre los años 20 y 30, en su momento de surgimiento e instauración. Un segundo momento entre los años 60 y 70, cuando se produce un fuerte proceso de reconfiguración de la crítica literaria latinoamericana y, por ende, del estudio de sus movimientos más importantes. Y un tercer momento a fines del siglo XX, cuando el debate sobre las vanguardias se cruza con las discusiones entre modernidad y posmodernidad. Teniendo en cuenta este marco, podríamos decir que una visión crítica que advierta el vínculo entre las vanguardias hispanoamericanas y las vanguardias hispanoamericanas y principios de los años 70, que comienza entonces un proceso proto-integrador entre las vanguardias hispanoamericanas y el modernismo brasileño, nombrado inclusive de manera diferenciada, utilizando su raíz anglosajona. Es necesario tener aquí clara la diferencia entre el modernismo brasileño y nuestro modernismo hispanoamericano, movimiento inmediato anterior en el campo de la literatura de Hispanoamérica. Incluso esta diferencia en nominativa tal vez nos dé la pauta de dos procesos que tanto en su realización como en sus estudios específicos por parte de la crítica literaria se mantuvieron bastante separados, diríamos a veces encapsulados en sus propias tradiciones nacionales o subcontinentales, en el caso de la literatura hispanoamericana, salvo en rosas excepciones, por supuesto que las hay. A partir de los años 70, decía, comienza ese importante esfuerzo crítico e historiográfico por ampliar la matriz de las vanguardias históricas, incluyendo materiales exhumados del archivo que antes no habían habían sido procesados y proponiendo nuevas perspectivas de análisis, entre las cuales está esta perspectiva integradora con el proceso brasileño. Uno de los aportes más tempranos en este sentido es el ensayo de Rama Las dos vanguardias latinoamericanas, que él escribe en 1972 y que publica en 1973 en la revista Montevideana Maldoror y que luego publicará en otros textos posteriores a lo largo de su trayectoria. El ensayo de Rama tiene al final una leyenda con una especie de colofón que dice, en el cincuentenario de la semana de arte moderna de San Pablo. Y dice, fíjense aquí vamos a, incluso tenemos la cita textual, fíjense acá tenemos antes el póster del catálogo de la exposición de la semana de arte moderna con un grabado de Dica Balcanti, uno de los artistas que expusieron en la semana de arte moderna. Fíjense aquí, en 1972 decía, este resaltado de la celebración del arte moderna como una efeméride a puntualizar, a enfatizar, parece toda una novedad porque Rama toma precisamente el año 22 como el año cumbre de las vanguardias latinoamericanas y significativamente no elige ningún caso hispanoamericano de los que hay numerosos y muy sobrados ejemplos, sino que elige la semana del arte moderna. Y dice, en 1922 la vanguardia entra oficialmente al continente con la semana de arte moderna de Sao Paulo. Fíjense de qué manera la semana está colocada como un pórtico, ¿no? Entra oficialmente al continente, es el pórtico, la puerta de entrada, y es brasileña y no hispanoamericana. Y a continuación también dice, fíjense en esta idea a continuación, donde él va a colocar en una jerarquización dos vanguardias, una proveniente de Brasil y otra proveniente de las vanguardias hispanoamericanas como es la Argentina. Y dice, de las vanguardias que surgen en América Latina, ninguna tendrá junto a la paulista la importancia de la que se promueve en Buenos Aires en torno a dos revistas sucesivas, Proa 1922-23 y Martín Fierro 1924-1927. Este gesto de integración que estamos viendo recorre todo el ensayo, deliberadamente cruza, cruza, rama, la pauliceia desvairada de Mario de Andrade, con Trilce, de César Vallejo, Vallejo a ambos poemarios de 1922, creando así un efecto de integración en el pensamiento crítico que en realidad no se había dado de ese modo en los hechos concretos y en las textualidades de esos poemarios. Hace lo mismo con revistas de final de la década del 20, por ejemplo, entrelaza, por ejemplo, Contemporáneos de México en 1928 al 31, con Amauta de Perú en 1923 al 30, con la revista de Antropofagia de Brasil, la gran revista de Oswald de Andrade, entre 1928 y 1929 en sus dos partes o dos bendiciones, como le llamaría la revista. Asimismo, la Cruz del Sur de Uruguay entre 1924 y 1930. Esa hipótesis derrama en ese ensayo sobre las dos vanguardias latinoamericanas en torno a esta idea de que de que hay en la matriz misma de las vanguardias una diversidad y una heterogeneidad de operaciones que están dentro y no necesariamente fuera de las vanguardias en su oposición claramente con el realismo y el regionalismo. Esta idea entonces también derrama de oponerse a esa cierta convicción que traía la tradición de que la vanguardia tenía un impulso unidireccional de articulación con las metrópolis europeas, abarca entonces también a Brasil. Es decir, ese proceso de tensiones interiores y de heterogeneidades dentro de la propia vanguardia hispanoamericana se articula también en esa hipótesis con el Brasil. Se trata entonces de una discusión de época, la vanguardia era un tema de la crítica en esos años, sin embargo, como señala Jorge Schwarz, al que analudiremos más adelante, el modernismo brasileño está ausente, parcial o totalmente en muchos de los textos, de los trabajos críticos de eminentes estudiosos de la vanguardia que producen textos señalos en la época, como es el caso de Saúl Yurkiewicz, de Noé G. Trick, de Roberto Fernández Retamar, inclusive del mexicano José Emilio Pacheco, que en su ensayo Notas sobre la otra vanguardia resalta la semana de arte moderno, pero solo para destacar en ella ese impulso internacionalista de varios hechos y publicaciones latinoamericanas que se articularon a otros similares de Occidente alrededor del año 22. No es el caso de estudios en lengua portuguesa, si pudiéramos citar, por ejemplo, el caso de los trabajos de Haroldo de Campos o del mismo Raúl Antelo, que ya en los 80 había publicado Naila de Marapatá, Mario de Andrade, Leos Hispanoamericanos, en donde puede verse claramente el esfuerzo por entrelazar la comprensión de las dos vertientes. Durante los años 80 se van a rescatar importantes materiales antes no procesados y que de algún modo van articulándose en volúmenes antológicos de esta producción a la luz también de una concepción mucho más heterogénea, digamos, de los movimientos y de los autores. Los tres volúmenes más importantes a los que nos interesa regresar. Perdón, se me había producido un problema. Los tres volúmenes importantes a los que nos gustaría mencionar son las antologías de Nelson Osorio, las de Hugo Verani y las de Jorge Schwarz. Y entonces, de los tres me gustaría rescatar la de Jorge Schwarz, porque la crítica hispanoamericana le debe a Jorge Schwarz la intención de derribar lo que él denomina como el muro de torresillas, ¿no? Es decir, aquel que, bueno, de algún modo aludiendo al tratado de torresillas, aquel que firmaron en 1494 la corona española y la corona portuguesa para asegurarse mutuamente la navegación y la conquista de cada uno de ellos, ese tratado que garantizaba una línea situada a 370 lenguas al oeste de la isla de Cabo Verde, posibilitaba a la corona portuguesa la libre navegación hacia el Cabo de Buena Esperanza en África, que le garantizaba la ruta portuguesa a sus colonias de oriente, y al mismo tiempo le facilitaba a la corona española la ruta hacia las Antillas. Es decir, por eso torresillas es el símbolo de la separación, ¿no? Porque históricamente estos dos grandes territorios estuvieron apartados, separados por esa línea no solo imaginaria y simbólica, sino material que se prolongó no solo durante el periodo colonial, sino también durante el inicio y el avance de los procesos republicanos. Las manifestaciones de la literatura y de la cultura en general siguieron este proceso similar, así como los estudios humanísticos que los acompañaron siguieron esa misma tendencia. absorbidas por sus respectivas metrópolis políticas y culturales, entonces la cultura y la literatura no consiguieron abonar un camino de interlocución profundo hasta el entrado del siglo XX. Siguiendo esta idea de rama de resaltar la vanguardia argentina y la vanguardia y el modernismo brasileño como aquellos movimientos más importantes del continente, quisiera entonces resaltar dos revistas que me interesa mostrarles aquí pertenecientes a la vanguardia argentina y el modernismo brasileño. La primera es la revista Proa de Buenos Aires entre el año 22 y el 23, la revista de Borges, que luego tendrá su segunda época, pero en esta primera época es Borges el centro de esta revista, junto con otras ultraístas como González Lanusa, Cancino Sancén, pero centralmente la presentación, digamos, principalísima de Macedonio Fernández. Proa es una revista que se publica entre agosto y diciembre del 22 hasta junio del 23 y la revista brasileña paulista Claxon, una revista sobre la que quisiera detenerme a continuación. Claxon, decimos, surgió en San Pablo en el mismo año en el que se realiza la Semana de Arte Moderna, la semana se realiza en el mes de febrero, Claxon surge a principios del mes de mayo, desde el mismo año, o sea, a escasos pocos meses, publicó nueve números mensuales a partir del 22 y hasta el 23, es decir, coetánea de Proa, y fue la primera revista modernista de Brasil dentro de las numerosas revistas modernistas que van a proliferar en un importante número a lo largo de la década del 20. Además, también fue la primera compilación de obras actuales de los modernistas, es decir, se publicaban los poemas y los ensayos que recientemente producían cada uno de los escritores que la componían. A pesar de que no se especifica un consejo de redacción ni un grupo editor, sabemos que de Claxon participan activamente Menotti del Piquia, Mario de Andragi, Oswald de Andragi, Sergio Huarque de Holanda, Guillermo de Almeida, que también es responsable del diseño gráfico de la revista. Hablando del diseño gráfico, de todas las revistas, Claxon es sin duda la más renovadora. Fíjense aquí esa gran A que a través de su tamaño une a todo el título, ¿no? La A de Claxon, la A de Mensario, la A de Arte, la A de Moderno y de Sao Paulo. Hay ahí esa intención de movilizar lo visual y sacarlo del tradicionalismo. Se trata entonces, decía, de una revista con una diagramación muy audaz, con una atención especial a las artes plásticas. Cada uno de esos números tiene reproducciones de artes y grabados, como es el caso de este de Dicabalcanti, que como habíamos mencionado recién, también es responsable de la presentación del póster del catálogo de la Semana de Arte Moderna. Pero también en ese mismo número uno, tenemos la ilustración de Víctor Brigeret, que también formó parte de la exposición de la semana, o de Juan Gras, etcétera. Vamos a avanzar aquí también con otro aspecto de Claxon que me interesa bastante, y es el hecho de que se articula ese discurso también de las artes plásticas, un discurso también muy presente en otras revistas de la época y relacionado con la vanguardia, que es el discurso de la publicidad. Si ustedes conocen la revista Martín Fierro, habrán visto aquellas publicidades tan originales de la revista Martín Fierro que se reproducen aquí también con el mismo espíritu en el caso de Claxon. Fíjense aquí la publicidad que ellos construyen en torno a un alimento lácteo, coma, lácteo, en posiciones y en tamaños muy diversos, o este aviso sobre una gaseosa, guaraná, espumante, que también está pensada a partir de un intelectual que tiene como dilema casi obsesivo qué tipo de bebida tomar. Fíjense que se llama obsesando sabio, y están tachadas bebidas como el vino, el agua mineral, la cerveza, el licor, el alcohol, el agua, y solamente queda como opción del sabio el guaraná espumante. Es decir, es un discurso que está muy vinculado a todo el universo de los bienes de consumo, de la modernización de los objetos de circulación masiva, etc. Bueno, llamarse Claxon tiene que ver con un sonido de la modernidad. El nombre de la revista está tomado directamente de una marca estadounidense de bocina para automóviles. Un sonido vinculado a la modernización, la movilidad veloz, que era la movilidad del automóvil en las primeras décadas del siglo XX. El Claxon en la literatura es un llamado a lo moderno, a la aceleración de los tiempos, al futuro, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esto también tenemos claramente una revista fuertemente marcada por el cosmopolitismo. Fíjense que incluso la revista tiene poemas escritos de autores en francés, en italiano, y en español, por supuesto, pero también tenemos el caso de escritores brasileños que escriben sus propios poemas en otra lengua, como es el caso de Manuel Bandeira y de Serge Miliet, que publicaban algunos poemas compuestos en francés. Claxon abre su número uno con un texto manifestario, no es un manifiesto, pero es un texto claramente manifestario, dividido en fragmentos breves y contundentes, con un título indicador en cada fragmento, significado, estética, problema, etc., que está firmado por la redacción, y del cual me gustaría tomar algunos elementos que marcan la identidad de Claxon, solamente para señalarlos como invitación a que ustedes continúen con ella. Claxon, en ese texto manifestario, tiene, bueno, una fuerte vinculación entre el origen de la Semana de Arte Moderna y el inicio de la publicación. Voy a traducir brevemente un fragmento que dice La lucha comenzó verdaderamente a partir de 1921 en las columnas del Jornal do Comercio y del Correio Paulistano, dos periódicos, y dice Primer resultado, Semana de Arte Moderna, especie de Consejo Internacional de Versalles. Como este, la semana tuvo su razón de ser. Como ella, la semana, ni desastre ni triunfo. Como ella, dio frutos verdes. Hubo errores proclamados en voz alta. Se propagaron ideas inadmisibles. Es preciso reflexionar. Es preciso esclarecer. Es preciso construir. De allí, Claxon. Fíjense cómo Claxon se propone como un eco continuador de la semana, pero al mismo tiempo un eco que no mimetice los movimientos a veces verdes inmaduros de la Semana de Arte Moderna, sino como una posición que permite reflexionar, ahondar, construir. Esta es la palabra. Es preciso construir. Por eso me interesa Claxon, porque a partir de allí uno puede ir viendo, vinculando estos dos fenómenos y trabajarlos articuladamente. También en ese texto manifestario encontramos la preocupación por el presente, el fuerte internacionalismo, la opción por las artes del siglo XX, y sobre todo por una de ellas, la más reciente, el cine. Dice el texto, la cinematografía es la creación artística más representativa de nuestra época. Por otra parte, la intención de no identificarse a esa altura con ningún ismo, es decir, no se vinculan con ningún movimiento de vanguardia. Claxon no es futurista, Claxon es claxista, que es un gesto bastante típico de otras vanguardias. El espíritu colectivo, pero al mismo tiempo no gregario, en el sentido de que también mantienen sus individualidades, Claxon tiene un alma colectiva que se caracteriza por el ímpeto constructivo, dice, pero cada ingeniero utilizará los materiales que les convienen. Esto significa que los escritores de Claxon responderán apenas por las ideas que ellos se asignan o firmen. Hay una marcada tendencia en la revista al humor, al sarcasmo, al rescate de la farsa y de lo burlesco. Dice, queremos construir la alegría, la propia farsa, lo burlesco no nos repugna. Como no repugnó a Dante, a Shakespeare, a Cervantes, mojados, resfriados, reumatizados por una tradición de lágrimas artísticas, decidámosnos. Operación quirúrgica, extirpación de las glándulas lagrimales. En esta retórica cortada, en esta sintaxis abreviada y epatante, diría, creo reconocer también la retórica de los manifiestos estridentistas del año 21, 22 y 23 del magicano Manuel Maples Arce. Es decir, hay vínculos allí entre los manifiestos, las revistas, los autores de ambos procesos que estaban latentes y que pudieron ser pensados a veces un poco tarde, pero que hoy estamos celebrando. Así que me gustaría invitarlos a recorrer los nueve números de Claxon para leerlos como una continuidad reflexiva y de alguna manera reformuladora de la Semana de Arte Moderno, porque así se reconoce ella misma y entonces me parece que es pertinente ese diálogo. Los invito a recorrer sus páginas y compartir la travesía por una de las épocas más celebradas de nuestra literatura brasileña. Muchas gracias.